Música Vente prendita linda, vente contigo, vente a bailar Este es obvio de esta tierra, pasense de aquí nomás Este son el sitio bueno, va a disfrutarlo y el modo amor Muy juntitos bailaremos, para gozarlo solo los dos Zapateale linda, muévete mi amor Que luzca tu gracia, bailando este son Sobre un poquitito, que te vean feliz Porque estás bailando, muy juntito a mi Música También aquí en el vacío, ya se acostumbra a bailar el son Porque son los mexicanos, se activan dentro del corazón Y en la posición se practica, y como muestra, basta un botón Viendo bailar tan lindos, diga lo poco que es puro amor Zapateale linda, muévete mi amor Que luzca tu gracia, bailando este son Solo un poquitito, que te vean feliz Porque estás bailando, muy juntito a mi Música Música Y como voy a dedicarte, si me he comprado aquí mujer Bailar este son y otro, y otro y otro, pero para más Y hasta que tú te canses, y entre mis brazos quieras estar Zapateale linda, muévete mi amor Que luzca tu gracia, bailando este son Sobre un poquitito, que te vean feliz Porque estás bailando, muy juntito a mi Música 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 Música